Buenas Estamos en otro video de Estamos en otro video de Estamos en otro video de Pero Estamos con mi Amigo de mi clase O algo asi Bueno Como dije Hoy voy a jugar con mi amigo Con mi compañero de clases Y probare todos Uy La realidad La realidad La realidad Porque Es que cuando me Es que El parkour mas dificil Que tenia yo Le iba a quitar el like Que esto dices Bueno Como una pregunta Ya Claro No 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 Ni siquiera habla No 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 No